La Fundación Comillas abrió su nueva temporada expositiva... ...con una muestra de fotografías y planos de proyectos arquitectónicos... ...del fotógrafo finlandés Jussi Tjainén. Guarderías, centros sociales, capillas... ...una serie de edificios públicos en suma... ...en los que la mirada de Tjainén... ...se fija para resaltar un denominador común... ...alejado de lo que él califica arquitectura espectáculo. La estrella, hasta hace muy poco, siempre ha sido el edificio. Es como la estrella principal protagonista de un espectáculo. Jussi prefiere otro tipo de arquitectura. Él se está centrando en los edificios pensados para las personas... ...en edificios que en su planteamiento pueden parecer más humildes... ...que los grandes centros culturales, los grandes museos... ...y se centra en edificios cotidianos. Y es precisamente lo que destaco de esta exposición y de su trabajo. Su trabajo, en cuanto lo contemplas, estás imaginando... ...cómo circulan las personas a través de este espacio... ...qué uso hacen de él, cómo se encuentran y cómo se relacionan entre ellos. La exposición Arquitectura Finlandesa a Escala Humana... ...es, en palabras de su comisario, un resumen y manifiesto... ...de los más de 30 años de ejercicio de Jussi Tjainén. El fotógrafo, muy reconocido y premiado no sólo en su país... ...sino también en los ámbitos internacionales de la arquitectura... ...ha elegido una selección cuya finalidad es realzar en los edificios... ...y desde el punto de vista humano, tanto al entorno como al usuario. En el libro y en la exposición, una especial cosa también es el momento del año. Tengo muchas fotos, donde la gente puede ver el nido. Entonces, tenemos que pensar en la construcción en diferentes momentos del año. Y en diferentes tipos de luzes también. Porque en Suomalde tenemos una especial luzes. En el marido no tenemos niña 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 niña. Entonces tenemos grandes luces y cosas así. Pero todos estos edificios son bastante normales y se situan muy bien en el ambiente. Y realmente quiero ver que la arquitectura también tiene otros significados. Solo debería ser algo realmente remarcable. Es también muy importante que el edificio sea bueno para el uso... ...y para las personas que vivan alrededor y que usan el edificio. Esta exposición forma parte de la gira de arte audiovisual finlandés por España... ...que coordina el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Su director, Marty Parsinen, participó en el acto de inauguración... ...junto al resto de organizadores de la cita en Cantabria, Olsen Project... ...Mundanal Ruido Gestión Cultural y la Fundación Comillas. Ignacio Gavira resaltó algunos elementos comunes entre la institución cántabra... ...que dirige y el mundo de la arquitectura eje de la muestra. Y otro elemento en común con la exposición que nos trae hoy, que inauguramos hoy... ...es que en este edificio tradicionalmente se han celebrado las Bienalidades de Arquitectura... ...y por lo tanto esto podría considerarse como una continuación. Esta serie de fotografías, acompañada de croquis, planos y textos explicativos... ...podrá ser visitada hasta el próximo 27 de febrero. La muestra se complementa además con los talleres para estudiantes y familias... ...y una charla-encuentro con el propio Yuxi Tiainen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!